Debajo de un ruiz achito, sandunga nana por Dios, puso su rido un conejo, sandunga del corazón. Ay, sandunga, sandunga nana por Dios, sandunga daña mis brazos, sandunga del corazón. Tú que me dices, sandunga, que soy tu hijo, pichón, si otros amores he visto, sandunga del corazón. Ay, sandunga, sandunga nana por Dios, sandunga de mis brazos, sandunga del corazón. Y de no sangra conmigo, sandunga nana por Dios, porque me voy a ir a mejor, sandunga del corazón. Ay, sandunga, sandunga nana por Dios, sandunga no seas ingrata, nana de mi corazón. Y luego lo andré contando, sandunga nana por Dios, la oración de San Alejo, sandunga del corazón. Ay, sandunga, sandunga nana por Dios, sandunga no seas ingrata, nana de mi corazón. Ay, sandunga nana por Dios, sandunga del corazón. ¡Gracias!